Bueno, así empezamos la fiesta de cumpleaños de Sergio. Bienvenido a la Real Academia Española del Sergio. Y aquí pues estamos compartiendo. Aquí están las escaleras. Para allá está la primera sala. Y vamos a empezar para arriba. Aquí están las escaleras, vamos subiendo. Vamos a los chicos. Aquí les estamos mostrando mi humilde casita. Este es el Salon Star de aquí arriba. Aquí están los chicos jugando. ¡Ay, Koi! Y hola. Video para Venezuela. Hola, Venezuela. Ricky. Para Venezuela. Y esta es la parte de arriba. Aquí hay dos ventanas. Y esto es un pequeño estudio, he hecho y algo chiquitito. Cómodo para estudiar donde está la computadora. El video que ustedes nunca hicieron. Esta es mi princesa linda, preciosa. Bueno, esta es la sala estar. Pequeñita. Vamos a donde están los regueros. Que están grandísimos. O sea, que ellas no quisieran. Pues yo los voy a mostrar así con todo y regueros. Este es el cuarto de mi flaca Crissel. Las camas todavía mi príncipe no las ha construido. El cuarto está bastante grandecito. Aquí estaban ellas haciendo cartas de cumpleaños. Este es el closet. Vamos a abrir el closet por aquí. Aquí está la colección de carteras de mi princesa. Me encanta coleccionar carteras. Incluso se sitó bastante cómodo y bastante humilde y con muy poquita ropa. Bueno, este es el cuarto de mi flaca. El cuarto de Crissel. Ahora vamos a conocer el cuarto, el baño que está aquí al ladito. Este es el baño. Disculpen el reguero. Porque este es el cuarto de las niñas. Pequeñito. Mami, me voy apagando las luces, por favor. Y este es el cuarto de la chiquita. Normalmente está un poquito más organizado que el de la grande. Aquí está. El cuarto de la bebé. Y repito, las camas las va a hacer mi príncipe. Las va a construir. Por eso todos los colchones están en el piso. Y este es el clóset de la nena. También súper organizado. Un humilde clósetito bastante vacío. Con muchas carencias. Bueno, este es el cuarto de la bebé. Que está escondiendo por aquí. Aquí al lado está el cuarto de las visitas. Aquí fue donde se quedaron el señor Rafael, la señora Cermira. Cuartito aquí bastante cómodo. De repente en el futuro para el baby. Si encargamos baby y yo, mi príncipe. Está el clóset. También bastante cómodo. Un poquito vacío. Aquí está la ropa, mira. La ropa de Michael. Este es el cuartito de visitas. Aquí, pues, esta es la sala. Un poquito desorganizada porque, pues, estamos de party. Es el cumpleaños de Sergio y hicimos un alboroto. Esto es grande. Este es el medio baño abajo. Chiquitito. Pero cómodo. Esta es la sala. Estamos de party hoy. Díganle hello que esto va para Venezuela. Hello. 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 Con las palabras bien escritas. Sí, ese es venezolano también. Sí, ese es a Pani y ese es a Chamo. Sí, esta es la humilde cocinita. Mi amor, dime. No, está bien, porque estamos de party. ¿Qué te pasa? No importa. Y en black. Para pequeña dispensa. Algo regadita porque, por supuesto, con esta fiesta difícil que se recogía. La comida que hicimos hoy. Bueno, y aquí lo que falta es mi cuarto. Como repito, repito. Nada organizado porque hoy estuvimos de party. Este es el baño. Hoy los chicos están aquí encerrados, así que la comida del gato está acá. Normalmente no están aquí. Es la ducha. Un closet. Y este es mi pequeño closetcito. Aquí están mis bebés. Linde, bello, precioso. King y Arthur, los nenes de la casa. Pues al lado de mi cuarto, pues, está lo que llamo laundry. La lavadora, la secadora. Aquí van los detergentes. Y por acá está el garaje. Ya, aquí estamos entrando en el garaje. Todavía no, nada recogido porque todavía no hemos terminado de sacar todas las cosas de la mudanza. Aquí está el baby de mi príncipe. Y esa otra segunda nevera para guardar las cosas. Que no quepan en la principal. Y de nuevo está en la entrada. Espero que hayan disfrutado de mi casita. Que les guste. Y bueno, están invitados para cuando quieran venir. Yo no sé bien, ya. Bye.